La frutilla del postre, chicos. Señoras y señores. Permiso, ¿eh? Permiso, Marcelo Botinelli. Bienvenido. Ven acá. Bienvenido. Vamos a hacer una notita. Vení, vení acá al medio. Qué lindo. Que estamos mejor iluminados. Podemos un ratito largo. Vení. Señores, Marcelo Botinelli con nosotros. Fuerte el aplauso. El único que va a traer. Aplauso. Está pago, está pago. ¿Querés que te lo tenés? ¿Querés todo lo yo? Como quieras, porque yo tengo la vincha. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué haces día? Todo bien. Acá conociendo a todo el equipo. Vas, saludando a todos. Algunos ya conozco. Sí. Me parece que tenemos un gran elenco este año. Estoy entusiasmado. Estoy contento con el programa. Creo que se armó un muy buen bailando. Bueno, vamos a ver, contentos que estén Anitta y El Bicho como campeones también. Costó eso, ¿eh? Sí, costó. Le preguntamos a El Bicho y decían, no, yo quería. Sí, Anitta también. Pero bueno, costó hasta el final. Pero creo que se armó un muy buen bailando. Va por el lado del humor este año, ¿no? Sabés por dónde va. El año pasado también dijimos... Que nunca se sabe, es verdad. También dijimos el año pasado nosotros, bueno, va a ir por el lado de la excelencia y después termina ganando una pareja que hace humor. Es raro. Yo voy a entrar y ver la imagen de Samir en Smoking. Que repartió tarjetas como loco. Todo el mundo tiene tarjetas de Samir. Y que quiere traer hamburguesas al programa. Ya me parece todo muy raro. Que está mal, yo me imagino metiendo hamburguesas en la boca. Le digo, ¿son buenas tus hamburguesas? Un bife de chorizo, nene, me dice. Ya esas frases dibujo lo que va a ser él. Tiene que ser gobernador. Lo primero me metí, bueno, Alberto, pará, está todo bien. Ah, ¿te tiró eso? Apenas entré, por eso. La hamburguesa, el bife de chorizo, tiene que ser gobernador. ¿Y te gustaría ser gobernador? Bueno, no. No, no, no. ¿No me metiste nada? Hoy no, no. Ustedes van a estar acá. ¿Hoy? Hoy no, no sé, qué sé yo. También dije, nunca voy a ser dirigente de San Lorenzo y después terminé siendo vicepresidente del club. Pero tenés pasión por la política, digo. ¿Te gusta? Me gusta más lo que tenga que ver con la acción social, con ayudar a la gente. Eso me encanta. Lo hago desde la fundación. Lo hago todo el año. Así que eso me gusta y lo hago hace muchos años y me encanta eso. No puedo decir esto, no lo voy a hacer. Pero hoy en día no. La verdad no tengo ganas. Ahora, 10 años de bailando y estábamos viendo que era temporada 25 de Showmatch. Arráncala, claro. Porque claro, como el 2013 no hubo. Al no haber hecho, claro. Son 26 años. 25 años de boda de plata de Showmatch, Videomatch. Sí, es muy fuerte eso. Hay que hacer fiestas. Me acuerdo cuando hicimos nosotros los 10 años. ¿Te acordás los 10 años? Sí, que estaba Maradona haciendo celular y Susana haciendo el Pepe Rompe. Qué raro. Y los mil programas también. Muy fuerte. ¿Y qué te pasa cuando lo ves así en un tape, toda una película, todo lo que pasó, todos tus años de carrera? Es como que no me veo a mí ahí en ese momento. No, no, no. Es como que veo una película de otro. Me cuesta verme a mí ahí. Y por ahí mis hijos son los demás. Eso, los chicos. Claro, los hijos. Es como que te dan más ese recuerdo. Te dicen, mirá, papá, estuvimos viendo esto. Yo hay notas que ni me acuerdo. Pero me cuesta. Yo lo miro y yo veo la entrada, por ejemplo, en el 90, en el año del 90, cuando arrancamos el programa. Me cuesta acordarme de eso. Hoy me decían, ¿te acordás cuando te tirabas el tiragoma en Ritmo de la Noche? Te pareció otra vida. ¿Era yo? Sí, sí, sí. Todo disfrazado, ¿te acordás? Sí, sí. Que bailaban, me decían, sí, sí. No me acuerdo. Me acuerdo, sí, pero no. Es como que es la vida de otro. Es como que es muy raro. Qué loco lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. En ese momento, sí. Como que me cuesta. Después sí engancho, pero en ese momento enganchar con cada cosa que te venga el recuerdo. Porque la gente te habla como si yo tuviera el recuerdo de todos los 25 años, de todo. ¿Te acordás que yo me disfracé de cowboy y un día que me tiré en el tiragoma el 13 de enero del 90? No. ¿El 91? No, no. No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. ¿Y qué extrañás de ese video match? A mí me gustaba mucho el video match del humor, me gustaba mucho el video match también de las cámaras sorpresas. Lo que pasa es que también en un momento, después de hacer cámaras sorpresas, ya yo sentía que nos estaban tomando el pelo a nosotros, porque ya no era ni sorpresa. Claro, entre ellos se arreglaban, pero éste era sorpresa. Entonces ya me parecía que era difícil, pero ese humor desde la ingenuidad absoluta fue maravilloso. Salir a la calle, ¿te acordás lo que era José? Claro, maravilloso. Y agarrar a la gente que venía así al voleo. Cosa que hoy en día no se puede hacer tampoco, la cuestión social. Social y además también tenés otra cosa que también nos pasó ya a fines de los 90, que era tener que ir a firmarle un papel a la gente para te autorizar y ir al aire. Claro. Y ninguna persona, por lo menos en este país, va a agarrar y decir, bueno, autorizo para que me hagan una broma. Después está el tema del miedo al ridículo, y pasaron un montón de cosas que cambiaron, sobre todo del 2000 para acá. Y me parece que ahí ya fue otro programa. Pero a mí ese programa me encantaba, las cámaras sorpresas, la superproducción, siempre me gustó mucho eso. Igual estoy feliz, ahora este formato de Big Show me encanta. ¿Por qué te gusta el bailando? Porque son 10 años, porque sabemos, lo hemos contado muchas veces en este show, que en Televisa, no pueden creer que se haga primero diario, como se hace, porque es semanal, los domingos, y se hace uno y al otro año, tres meses. Tres meses, tres meses, cuatro meses se hace en Televisa. ¿Y por qué te gusta hacer el bailando? A mí me encanta, porque es una caja de sorpresas, yo arranco el bailando, y la verdad no sé qué va a pasar, todos me dicen, lo tenés todo armado. Eso, porque a nosotros las participantes les conozco en la previa, porque no va. Pero no los veo, si no los veo. Tenés armada la rutina, y encima la cambian. Pero no los veo, ahí antes justamente, me parece lo más lindo, es no verlos ahí para poder charlar en ese momento, y que salga lo que tenga que salir ahí. Y eso me parece bueno, uno va armando las parejas de acuerdo a lo que les parezca en la previa, pero después lo que pasa ahí, por ejemplo, Anita y El Bicho, que hoy dicen los campeones, y estaban bárbaros, por ahí durante mucho tiempo tuvieron muchísimas ganas de hacerlo, el bailando, y por separado. Y un día los juntaron, la producción los juntó, y pasó una química ahí que era maravilloso. Hernán Piquín, en su momento también, o Noelia. Sí, nadie se iba a imaginar que iban a ganar dos veces. Noelia, tres años antes, estaba haciendo un partido con lo más chiquitito, con los enanos, con los grosos, en una pista de patinaje sobre hielo, y de repente termina siendo una capa absoluta, increíble. No sé, son un montón de cosas, pero a mí, por eso digo, una caja de Pandora, una caja de sorpresa, no sé qué va a pasar, no tengo nada armado en la cabeza, es decir, vamos a ver qué pasa con cada uno, pero eso es lo que me gusta a mí, a mí la adrenalina es estar ahí y ver qué pasa, quién será el primer eliminado, digo, en todos los que hay. Eso nos preguntamos siempre, ¿cuál puede llegar a ser el primer? O viendo la foto, pensar los cuatro finalistas, es imposible. No sé, porque también el año, el año que estuvo, que ganó la mole, todos decían, bueno, la mole, y no sabés, ¿entendés? O sea, por ahí no era el que bailaba mejor, pero era muy querido por la gente. Después siempre, el bailando es, me pasó con mi ex mujer, con Paula, que en su momento decían, sos un capo maestro, la pusiste a Paula, ya ganó. Y cuando no ganó. Me saludaban, el día que quedó eliminada, sos un capo. Eliminate, porque no podía ganar ella. Bueno. Tengo Pancho Doto al aire. Pancho Doto al aire. Y primo Altirri también, el año pasado, sos un capo. Cada eliminación que pasaba Altirri, qué bien que la armaba. Qué giles son todos, que te lo creen, me decían a mí. No, mirá, la verdad es lo que sale ahí, dale, capo. El día que quedó eliminado, menos mal que lo sacaste, salió por enfermedades, sos un capo. Inventaste eso de la enfermedad, sos un maestro, lo sacaste porque no podía ganar tu prico. No, claro, no, no, no. Y es así, entiendes, y siempre es así. Y está bueno, está bueno por ahí, por ahí que crean eso. A mí no me molesta para nada. Y Lorenzo, ¿cumplió un año ayer? Oh. Sí, tenemos las fotos. Sí, muy lindo. Sí, vivimos en Clarita. Muy lindo. Este fue muy gracioso, la verdad fue muy gracioso. Lo dejamos dormir un rato más con Guille porque era a las cuatro y media el cumple y los amiguitos, claro, no teníamos mucho el sub uno o llegando al año no teníamos muchos muy cercanos, entonces... Había que aprovecharlos. Cinco o seis, había nada más. Después ya eran más de la edad de los hermanos, desde Elena, Juanita, Paloma, Dante, los más grandes. Y fue muy gracioso porque como marca territorio, o sea, la hija de María Calatayud y Martín Costilla, María Calatayud ya entraba a la mira y ya la hace llorar, entonces ya él va a mirarla o va a intentar agarrarla. Después lo agarró al hijo de Jimena Varón, le fue a dar un beso, ay, qué lindo, el beso que le está dando a Morrison. Le metí un mordisco en el hombro a Morrison y yo digo, lo llega a ver el papá, viene y me mata. Y vos que estás pidiendo perdón, ay, perdón, Lolo, no, no, no decís nada. No te haces cargo del chico. No te haces cargo de él, no. Son chicos. Después al final el hijo también de Mariana Fabiani que llegó máximo, divino ahí y le hice un tres chiflados acá en la cabeza así. ¿Camina algo o no? Está vago. me da el dedito y ahí arranca, pero todavía le cuesta, todavía le cuesta caminar. Está divino, está divino, y celoso está a nosotros. No, la verdad están grandes, Juanita, todos están grandes. Juanita recién grabó la apertura conmigo. Vimos fotos. Me acaba de acompañar. No, 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 está, está. ¿Forest Gump? Forest Gump, está bueno. ¿Y está bueno? Está bueno, está lindo, está lindo porque encontramos el tono. Ayer, ayer estuvimos viendo con Guille la película y nada, me decía, está bueno que agarres ese tono, me decía Guille, y es verdad, el tono de, de Forest Gump, pero también sin dejar de ser yo, porque tengo que ir por ahí un tonito más arriba. Pero está bueno porque son gags muy divertidos que la vamos a ir grabando en Salta y en Pinamar y la semana que viene. están por todo. Claro, porque es una corrida como de la playa a la montaña y a partir de ahí con esa cosa media tonta de Forest Gump, de Forest, que sin querer dice cosas que terminan siendo como muy grosas o se mete en hitos de la historia. A mí me va a tocar, por ejemplo, estar con Perón en Casa de Hierro en Madrid. Ah, vimos que estaba en un croma. con Obama en una feria de ciencias en Estados Unidos, un premio. Después también con John Lennon, un diálogo muy bueno donde yo le digo que el tema que a mí me gusta y que me parece que va a andar es Twizy Gritos. Él me dice, yo no lo veo. Yo le digo, sí, para mí sí, si lo canta Paul y ahí me se enoja conmigo. ¿Cómo es si lo canta Paul? Entonces, está bueno esos guiños. Muy bien. Sí, está muy bueno. ¿Lo dirige Nacho? Sí, lo dirige Nachito Lecouna, muy bien. Y hoy estuvo muy bien Maravilla Martínez, muy buena. Hay que sucarla del año pasado, ¿eh? La de, como es la de, ¿qué pasó ayer? Adrián, Vicuña. Sí, era muy buena el año pasado. Este año está muy buena también. Y no te tienta esto de hacer la comedia, digo, hacer así gags de comedia, poder hacer cositas chiquitas a lo largo del año. Lo que pasa es que si nosotros tuviéramos un formato de no todos los días, por lo menos dos veces por semana, por ahí sí, te da para hacer más ficción. Íbamos a hacer Game of Strong el año pasado, ¿te acordás? Sí, pero después te cuesta en la diaria, en la diaria, con todo el programa y además tener que estar grabando. Claro. Si uno pudiera tener, por ejemplo, viernes libre o un día libre en la semana, por ahí para ese día lo ponés para la ficción. Claro. Pero después, cuando está todos los días, te come el aire y es aire, aire. Pero capaz que surgen cosas de comedia, de improvisada, con la cantidad de humoristas que hay. De hecho, este año nosotros tenemos ganas en ideas de volver a hacer ficción. Eso le iba a preguntar. ¿Tweetió usted hace un tiempo? Sí, sí, estamos armando ya el equipo. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Nachito Lecouna está preparando... ¿Pero para hacer qué? ¿Tipo los Roldán Comedia? Algo como... Por lo menos me gustaría recrear... Yo este año, en el verano, estoy pensando mucho en que nosotros desde el año 2004 me parece que no hacemos más ficción. Y a mí me encantó esa cosita chiquitita que hicimos en Ocupas. Hace muchos años para Canal 7, para la TV Pública, cuando hicimos, cuando yo he visto una película que se llama Pizza, Birra y Faso. Me acuerdo. Con dos directores capos como son, Stañero y Caetano. Y yo le ofrecí a Stañero que hiciera una historia chiquitita que fue muy linda que fue Ocupas donde estaba Rodrigo de la Serna como protagonista y tres más. Y después, bueno, ahí me encantó. Después del éxito también de... Y después vino Sol Negro, después vino Tumberos con Caetano. Claro. Acá quería recrear eso. Yo vi una película también que me pareció muy buena que es la que ganó el Oscar que es Berman. Sí. Que me gustó esa idea de alguien que es muy grosso que hace Berman 1, 2, 3 y de repente... Sí, sí, sí. Excelente. Que hace Berman o esa cosa de terminar una obra de teatro en medio de pedo ringui. Me gustó. Así que digo, por ahí en algún momento hacer algo de esa manera. Pero nunca delante de cámara la ficción. No, 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 no. Ficción. No, no. Hacer producción. Producirla. Producirla. Bueno, Marcelo, la verdad contento. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Nos tenemos que ir. ¿Nos despedimos? No, no. Yo le quedaría todo el tiempo hablando. Nos tenemos que ir. Ah, tiene que hacer la foto. Aparte, si no me mata, si no me mata. Lástima, porque era la primera vez tenía ganas de cámara. Pero se termina el premio. Sí. Y si no, no, es que la estamos dejando porque... No, no, estás midiendo, estás midiendo. No, estás midiendo. Me encanta. No, no sé por qué no tenemos, pero no nos importa. O sea, que el minuto a minuto no nos importa. No, pero me pegó la primera vez y es como que fue muy duro. El productor enmascarado así y el chato haciendo así. ¿Puede bailar una vez? Me hacía acordar. Sí, por favor. Pero perdón, ¿tengo que salir del aire? No entiendo. Sí, porque nos levantan. Ya nos pasó el viernes. No lo van a levantar. El viernes pasado nos pasó. El viernes nos levantaron del aire. Sí, estamos despidiendo a ese muriego ahí. O sea, sería un celesto muriego en este momento. No queremos meterte a eso. Perfecto. No queremos. ¿Puede llegar a bailar un día aunque sea en Uca o con algún...? Hágame un paso, a ver acá. No. Hace un paso. Un pasito. No, pero así es. Un así, a ver. Orden directa. A ver, a ver. Así es, así es. No, más, con más ganas. Con más ganas. Dos más, dos más. Me gusta. Ojo, ¿eh? Hay mucho swing. No estaría mal con una máscara. Pero bueno. Lo vamos a hacer. Bueno, Marcelo, mil gracias por esta nota. Hacé cuenta que es tu programa. Cuando quieras venir, vení. Muy bien en Miami. Lo vimos en Miami. Sí, por favor. Necesitábamos un poco para recargar energía. ¿Cómo viene el colecho? Arranqué con el colecho yo. ¿Viste que te vi? No, pero a la tarde, a la tarde. Bueno, pero ya va a sacar a la noche también. Vas a ver. Es un caminadida esto. Te juro que es un caminadida. Arranqué un colecho y digo, ¿qué hago? Y yo dije que no al colecho. Te encanta, te encanta. Todos me dijeron barbaridad. Te bañás con Lolo, todo. Ya está, ya te tenemos, te tenemos. Gracias, señor. Es Marcelo Tinelli pasó por este show. Gracias, eh. Nos vemos, nos vemos. Muchísimas gracias. Un nuevo año. Vaya, vaya por acá. Yo no sé si... Sí, para que no te quedes acaparada. Pobre, señora. La frutilla del postre, chicos. Señoras y señores. Permiso, eh. Permiso. Marcelo Tinelli. Bienvenido. Ven acá. Bienvenido. Vamos. Vamos a hacerte una notita. Vení, vení acá al medio. Que estamos mejor iluminados. Podemos un ratito largo. Señores, Marcelo Tinelli con nosotros. Fuerte el aplauso. El único batall. Aplauso. Está pago, está pago. ¿Querés que te lo tenés? ¿Querés que te lo tenés? ¿Querés que te lo tenés? Yo tengo la pincha. ¿Cómo andás? Muy bien. Qué bien. Todo bien. Acá conociendo a todo el elenco. Vas, saludando a todos. Algunos ya conozco. Sí. Me parece que tenemos un gran elenco este año. Estoy entusiasmado. Estoy contento con el programa. Todos se armó un muy buen bailando. Bueno, vamos a ver, contentos que estén Anite del Bicho como campeones también. Costó eso, ¿eh? Sí, costó. Le preguntamos al Bicho y decían, no, yo quería. Sí, Anita también. Pero bueno, costó hasta el final. Pero creo que se armó un muy buen bailando. Va por el lado del humor este año, ¿no? Ya ves por dónde va. El año pasado también dijimos... Que nunca se sabe, es verdad. También dijimos el año pasado nosotros, bueno, va a ir por el lado de la excelencia y después termina ganando una pareja que hace humor. Es raro. Yo voy a entrar y ver la imagen de Samir en Smoking. Que repartió tarjetas como loco. Todo el mundo tiene tarjetas de Samir. Y que quiere traer hamburguesas al programa. Ya me parece todo muy raro. Es que esta mania yo me imagino metiendo hamburguesas en la boca. Le digo, ¿son buenas tus hamburguesas? Un bife de chorizo, nene, me dice. Pues ya esas frases dibujo lo que va a hacer es... Tiene que ser gobernador. Lo primero metía, bueno, Alberto, vale, está todo bien. Vamos a hacer el programa. ¿Ah, te tiró eso? Apenas entré, por eso. La hamburguesa, el bife de chorizo, tiene que ser gobernador. ¿Y te gustaría ser gobernador? Bueno, no, no, no. Hoy no, 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 hoy no, no te van a estar acá. Hoy no, no sé, qué sé yo. También dije, nunca voy a ser dirigente de San Lorenzo y después terminé siendo vicepresidente del club, pero hoy estoy bien. Pero tenés pasión por la política, digo, ¿te gusta? A mí me gusta más lo que tiene que ver con la acción social, con ayudar a la gente. Eso me encanta. Lo hago desde la fundación, lo hago todo el año. Así que eso me gusta y lo hago desde hace muchos años y me encanta eso. No puedo decir esto, no lo voy a hacer, pero hoy en día no. No, a ver, no tengo ganas. Ahora, 10 años de Bailando y estábamos viendo que era temporada 25 de Showmatch. Arráncala, claro. Porque claro, como el 2013 no hubo. A no haber hecho, claro, son 26 años. 25 años, boda de plata de Showmatch, Videomatch. Sí, es muy fuerte eso. Hay que hacer fiesta. Me acuerdo cuando hicimos nosotros los 10 años, ¿te acordás? Sí, que estaba Maradona haciendo el celular y Susana haciendo el Pepe Rompe. Qué raro todo. Y los mil programas también. Muy fuerte. ¿Qué pasa cuando lo ves así en un tape, todo una película, todo lo que pasa, todos tus años de carrera? Es como que no, no, no me veo a mí ahí en ese momento. No, no, no. Es como que veo una película de otro. Me cuesta verme a mí ahí. Y por ahí mis hijos son los que más... Esos, los chicos. Claro, los hijos. Es como que te dan más ese recuerdo. Te dicen, mirá papá, estuvimos viendo esto. Y yo hay notas que ni me acuerdo. Pero me cuesta. Yo lo miro y yo veo la entrada, por ejemplo, en el 90, en el año del 90, cuando arrancamos el programa. Me cuesta acordarme de eso. Hoy me decían, ¿te acordás cuando te tirabas el tiragoma en Ritmo de la Noche? Te pareció otra vida. ¿Era yo? Sí, sí, sí. Todo disfrazado, ¿te acordás? Sí, sí. Te bailaban, me decían, sí, sí, pero no me acuerdo. Me acuerdo, sí, pero no, es como que es la vida de otro. Es como que es muy raro. Qué loco lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, 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 en ese momento sí. Como que me cuesta. Después sí, engancho. Pero en ese momento, enganchar con cada cosa, que te venga el recuerdo. Porque la gente te habla como si yo tuviera el recuerdo de todos los 25 años, de todo. ¿Te acordás que yo me disfrazé de caubo y un día que me tiré en el tiragoma el 13 de enero del 90? No, no. O el 91. Me acabatiste tantas. No, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. ¿Y qué extrañás de ese videomatch? A mí me gustaba mucho el videomatch del humor, me gustaba mucho el videomatch también de las cámaras sorpresas. Lo que pasa es que también en un momento, después de hacer cámaras sorpresas, yo sentía que nos estaban tomando el pelo a nosotros, porque ya no era ni sorpresa. Claro, entre ellos se arreglaban, pero eran sorpresas. Entonces ya me parecía que era difícil, pero ese humor, desde la ingenuidad absoluta, fue maravilloso. Salir a la calle, ¿te acordás lo que era cosa? Claro, mal, mal, mal. Y agarrar a la gente que venía así al voleo. Cosa que hoy en día no se puede hacer tampoco, la cuestión social. Social y además también tenés otra cosa que también nos pasó ya a fines de los 90, que era tener que ir a firmarle un papel a la gente para te autorizar y ir al aire. Y ninguna persona, por lo menos en este país, va a agarrar y decir, bueno, autorizo para que me hagan una broma. Después está el tema del miedo al ridículo y pasaron un montón de cosas que cambiaron, sobre todo del 2000 para acá. Y me parece que ahí ya fue otro programa. Pero a mí ese programa me encantaba, las cámaras sorpresas, la superproducción. Siempre me gustó mucho eso. Igual estoy feliz ahora en este formato de Big Show, me encanta. ¿Por qué te gusta el Bailando? Porque son 10 años, porque sabemos, lo hemos contado muchas veces en este show, que en Televisa no pueden creer que se haga primero diario como se hace, pero es semanal, los domingos, y se hace uno y al otro año, tres meses. Claro, tres meses, cuatro meses se hacen Televisa. ¿Y por qué te gusta hacer el Bailando? A mí me encanta porque es una caja de sorpresas. Yo arranco el Bailando y no sé qué va a pasar. Todos me dicen, lo tenés todo armado. Eso, porque a nosotros los participantes les conforman la previa porque no van. Pero no los veo, si no los veo. Tenés armada la rutina. Y encima la cambian. Pero no los veo, yo no los veo ahí antes, justamente. Te parece lo más lindo es no verlos ahí para poder charlar en ese momento y que salga lo que tenga que salir ahí. Y eso me parece bueno. Uno va armando las parejas de acuerdo a lo que les parezca en la previa. Pero después lo que pasa ahí, por ejemplo, Anita y el Bicho, que hoy dicen los campeones y estaban bárbaros. Por ahí durante mucho tiempo tuvieron muchísimas ganas de hacerlo, el Bailando. Y por separado. Y un día los juntaron, la producción los juntó. Estaba bueno como un humorista. Y pasó una química ahí que era maravilloso. Hernán Piquín, en su momento también. O Noelia. Sí, nadie se iba a imaginar que iban a ganar dos veces. Noelia, tres años antes, estaba haciendo un partido con lo más chiquitito, con los enanos. Con los grosos. Con los grosos, en una pista de patinaje sobre hielo. Y de repente termina siendo una capa absoluta increíble. No sé, son un montón de cosas. Para mí, por eso digo, una caja de Pandora, una caja de sorpresa. No sé qué va a pasar. No tengo nada armado en la cabeza de decir, vamos a ver qué pasa con cada uno. Pero eso es lo que me gusta a mí. A mí la adrenalina es estar ahí y ver qué pasa. ¿Quién será el primer eliminado? Digo, en todos los que hay. Eso lo apuntamos siempre. ¿Cuál puede llegar a ser el primer? Moviendo la foto, pensar los cuatro finalistas. Es imposible. No sé, porque también el año que estuvo, que ganó la mole, todos decían, bueno, que la mole. Y no sabés, ¿entendés? O sea, por ahí no era el que bailaba mejor, pero era muy querido por la gente. Después siempre lo bailando es... Me pasó con mi exmujer, con Paula, que en su momento decían, sos un capo, maestro, la pusiste a Paula. Para ganar. Sos un capo.